Bienvenidos al capítulo 2 de Plantas contra Zombies. Me acaba de salir este mensaje nada más. Entrar al juego y le voy a dar a que sí. Esto que es como un minijuego, supongo que es esto. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Que me dan como cosas al azar, ¿o qué? ¿Esto qué es? ¿What? ¿Pero lo puedo recoger o...? Ah, no, tengo que elegir. O sea, tengo... ¡No! Me salió lo mismo. ¿Qué? ¡Bro! ¿Esto es mala suerte o qué? ¿Qué cojones es esto? ¡Ah! ¡Un zombi! Puedo ponerlo, ¿verdad? ¡Ah! Vale, que es para ponerlo. ¿Y esto qué hace? ¡Eh! No lo sé. ¡Ah! Vale, que es pura estrategia. ¡Mierda! Creo que... ¡No! La he cagado. ¡Buah, bro! La he cagado demasiado. ¡Vale, rápido! ¡No! ¡Eh! ¡Sí! ¡Es ahí! ¡No! ¡Vale! Tengo este. ¡Eh! ¡Pero va a pasar el zombi de ahí! ¡Oye! No puedo mover. No, una vez puesto no puedo. ¡Ah! ¡Que los aplasta! ¡Oye! Pues he ganado, creo. Si me cargo al del cubo, gano. Ok, de locos. De locos. Bueno, el caso. Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy va a ser pasarnos todos los niveles de la noche de plantas contra zombi. Oye, yo creo que ese zombi con cubo en la cabeza me va a reventar, ¿verdad? Pero bueno, porque llegue uno solo no pasa nada. Tengo la cagadora. Creo que no pierdo. Así que bien. Así que se agradece un buen like y vamos... ¡Vamos! ¡No! Me ha reventado. La primera cagadora nada más empezar, ¿eh? Eh, pero sí. Se la carga entera, ¿no? ¡Más jarrones! Uno de tres asaltos superados. ¡Ostras! O sea, si ahora un zombi se cuela por abajo, pierdo definitivamente. Así que vamos a reforzar en especial ese lado. Eh, vale. Esto va de cabeza aquí. Es que no sabía cómo funcionaba esto. Cuidado. Oye, está guapo este minijuego, ¿verdad? ¡No! ¡Madre mía! Aquí pon... No te creo. No, no. ¿Bro? Vale. Esto lo aplasta ese, ¿verdad? Eh... Gente, me voy a cagar en todo. ¡Rápido! ¡Bro! Vale, apláctalo algo. El de Rupi me da miedo. ¡Mierda! Eh... ¿Lo mata o no? ¡Bro que no lo mata! ¡Bro que no lo... ¡Bro que no lo mata! No te creo. ¡Mátalo, cabrón! ¡No te creo! ¡Bro, mátalo! No, no. ¿Qué pierdo? ¿Bro, en serio? Espérate. Espera. ¡Bro! Cometelo, pero... ¡Eh! Va, apláctalo algo. ¡Viene a la mierda! ¿Y esa moneda? Ah, vale. ¡Hostia! Tú, tú, tú... Vale, ese de abajo me lo cargo fácil, yo creo, ¿no? Vale. Eh... Espera. Aquí ponerlo aquí porque pueden salir ahí. ¡Hostia! ¡Bro, no! No llegas a nada. No llegas... ¡No! ¡Ya gané! Gigi se está easy. ¡Sí, bro! Está easy. ¡Cárgate a ese cabrón! ¡Me cago en la puta! No me lo cargo, ¿no? Bueno, me ha reventado un poco. Oye, el zombi del cubo va tochetado. Pues me han quitado otra segadora y todavía me queda que superar un nivel. Veremos a ver. Veremos a ver, bro. Voy a reforzarlo de abajo. ¿Pero qué hace? ¿Que qué hago de qué, gilipollas? Si no podía hacer ya nada. Si no sé ni cómo va este modo de juego. Es nuevo para mí, imbécil de mierda, niñato que lleva jugando desde los cinco años a esta mierda. Al pigipollas porque te encantan. Cállate la puta boca, anda. Vale, mira. Esto... Bien. Lo primero que hago es reforzar eso. Vale, 100%. 100%. Vale, 100%. ¿Esto qué es? Un calamar. ¿Qué hace el calamar? What? Lo voy a poner ahí, me la pela. Vale. Ahí está, bro. Vale, espera, 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 espera. Bro, no, no, no pasas. No, es que no me fío. Pongo otro. Sí, tengo que poner otro. No me fío. Y un calamar ahí. Vale, y esto por ahí. Y esto también por ahí. Y otro... ¿Pero qué hacen los calamares? A ver. No sé, bro. Hostia, no, no, no. No te creo. Mierda. Ponle 20 calamares a eso. Mierda. ¡Ah, se gira! Increíble. ¡Mierda! Creo que me van a reventar. Vale, se fue para el otro lado. Bro, necesito... Mierda. Calamaro al... Me cago en la puta. Calamaro al... ¡No muere el del cubo! El del cubo es un hijoputa. Creo que me van a ganar. Me cago en la puta. Eh, vete a tomar por saco, hombre. ¿Quién me lo cargué? Hostia, ¿puedo ganar todavía o no? No sé yo si puedo ganar, eh. Bro, dale, 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 dale. Disco es tú. ¿Qué haces? Disco es tú. ¡No! Disco es tú de mierda. ¿Qué es esto? No, ¿por qué lo pongo ahí? Mierda, creo que la palmo. Eh, ese es un zombie que le gustan los hombres. Toma. A tomar por culo. Eh, he ganado, bro. He ganado, bro. Vale, oro. Buah, he sufrido, eh. En verdad he sufrido. Ay, 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 ay. Ya me lo he pasado, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Cómo seguíamos? Vale, me pasé el minijuego aventura. Vamos por la noche. Vale, pues hoy nos vamos a pasar todos los niveles. Madre mía, nueve niveles. ¿Cuánto se tardará en esto? Vamos rápido. Casa de tumbados. No vamos a perder. Ahí están todos esos cabrones. Madre mía, ¿qué estrategia sigo yo aquí? Vale, soles 100%. Las minas también me molan. Estas setas creo que eran buenas, en verdad. Esto dispara doble, tío. Y vale, dos más. Dos más, dos más, dos más. Yo diría que esto de escudo es bueno también. Y te diría que... Venga, va. Jugar, aunque mazo muy caro, bro. Muy, muy caro. A ver. Planta. Venga, vamos, vamos, soles. Me renta más esas setas que los soles, ¿verdad? Yo creo que ya no me renta ponerse soles, bro. Pero bueno. Encima se regeneran súper rápido. E igual cuando... Mira, me dan igual. Ah, me dan igual. Ah, pero me dan 15. Pero luego se hacen más grande y me dan más. ¿Puede ser? Sí, ¿verdad? Mierda, viene un zombie. Hostia, estoy jodido. Bro, que no tengo nada. Vale. Necesito 25. ¡Darme algo! No te creo. No te creo. Creo que me... Vale, una mina. ¿Me da tiempo a una mina o no? Bro, dame sol. ¡Gol! Gracias, joder. Una mina aquí para que dé tiempo. Yo creo que le da tiempo, supongo. Vale, vamos a poner otra seta. Yo creo que es mejor la seta, ¿o qué? Se hacen grandes después las setas al rato, ¿verdad? O me suena a mí. Buah, bro, otra mina ahí. Vale, ¿esa mina sirve? Pues a ver, es que de noche, bro. No estoy haciendo bien la estrategia, yo creo. Mierda, la mina esa. No, me va a reventar. Me va a reventar, bro. Vale. Asumo seta, bro. Asumo seta y es que si no, no le da tiempo a crecer. Madre mía, tú. Un sol, un sol, un sol, un sol, un sol. Madre mía, madre mía, madre mía. Vaya cagada estoy haciendo. Me he puesto un mazo demasiado caro, bro. Había que poner las setas de cero, tío. Las de cero, bro. Son importantes. Ahora que lo pienso, son importantes. A la mierda, me la pela. Eh, vale, 50. Dame 50, porfa. Dame 50, ahí está. Vamos a entretenerlo. Y le ponemos mina, 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 mina. Vale, mina, mina, mina. A ver, necesito... Buah, ese lleva un cono en la cabeza. Ese va tochetado. Buah, me veo jodido en esta partida. He empezado como el culo, ¿eh? Estoy jugando mal hoy, ¿eh? Vale, a ver, otra mina. Me da para otra mina. No sé si me da para otra mina. Voy a base de minas. Creo que... No me da, tío. Vale, tenemos que entretener a ese. Bro, tenemos... Esa seta se hizo más grande, ¿eh? Vale, tenemos que entretenerlo, bro. Y ponerle una mina, al fin y al cabo. Eh, vale, mina ahí. Madre mía, tío. Sí, ya, venga, 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 venga. Darme más. Darme más. Creo que estoy muy F. Ah, es que recogí el mazo demasiado caro. ¿Eh? ¿Un regalo? Más modos de juego desbloqueado. Encuéntralo en el menú principal. Ok, vale. Pues ya veremos luego. Eh, me he quedado empanado. Mierda. ¿Ahora qué, tío? ¿Qué va? Estoy muerto. Vale, hay que dejar que ese zombie llegue, yo creo. Mierda. Vaya F. ¿O no? Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué? Vale, vale. Sí, sí, sí. Bro, es que no puedo hacer nada. Soy gilipollas. Ya perdí. Soy gilipollas. Qué mal he jugado, Dios. Eh... ¡Ah, regen! Dame algo. Mierda. Bro, dame algo. No, estoy F. Cárgatelo, cárgate ese, cabrón. Mierda. Es que ese me va a matar todo, tío. Es que ese me va a reventar todo. No, tío. ¿Pero qué es esto? ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda de partida estoy haciendo! Madre mía. Las remonto, chavales. ¿Las monedas? ¿Para qué sirven? ¿Las monedas para qué coño sirven? ¿Qué hablas? Que yo sepa no sirven, ¿no? Vale, a ver. ¿Se puede hacer algo o no? Fuera coñas. Eh... No, sí. No tengo soles. Ya perdí. No, GG. GG, no puedo hacer nada. He sido imbécil. He sido muy imbécil. Reintentar. ¿Se puede? Reiniciar nivel. Lo reinicio de una. Sí, es imposible reiniciar. He perdido, he perdido, he perdido. Reiniciar de una. Ah, mierda. Ah, mierda. Mierda. A ver. Vamos con esto. Vamos con esto. Eh... Esta es 100%. ¿Vale? Yo diría que las setas son buenas al fin y al cabo porque se hacen grandes, pero... No lo sé, 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 no lo sé. ¿Girasol es mejor o la seta, tío? Perdí. Paguen la previa que perdí, obviamente. Obviamente paguen la que perdí. Si he perdido, ¿y qué? Eh, girasol. Vale. Ahora voy a elegir este que es más barato. He aprendido la lección. Y voy a elegir también este. Va, voy a conformarme con eso. Guau. Uy, se nota que se va poniendo más difícil el juego. Vale, mira. Vamos a plantar esto lo primero. Esto parece que no, pero es importante en la noche. Yo pensaba que no tanto, tío. Pues menos mal. Vale. Debería ponerme... Debería ir poniéndolo siempre ahí, ¿no? En cuanto tenga. Total, es cero. Así que yo creo que la mejor estrategia es que en cuanto lo tenga, ponerlo, ¿no? Vale, una mina, ¿dónde? Vale, voy a ir plantando una mina ahí, por ejemplo. ¡No! ¡Soles! ¡Seres gilipollas! ¡Soles! No mina, soles. Madre mía, tío. Soy imbécil, de verdad. Soy imbécil. Venga, dame otra vez. Ah, le he cagado. Lo primero es sole, bro. Lo primero es sole, 100%. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué estrategia de mierda estoy haciendo, bro. Venga, dale al zombi ese de mierda, coño. Muere, ¿no? Vale, otra por acá. Ah, venga, dame. Dame que ponga otro sol. Joder. No, 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 no. No gastes. No gastes money, bro. Sol. Es que si no, lo primero es poner soles. Ahora que está la partida tranquila. Venga, y de esto. Y de esto, 100%. Va, 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 va. Y otro sol en cuanto me dé un sol. Va, va, va. Oh, girasol, no sol. Venga. Vale, ese tío está muerto. Ahí viene otro. Vale, pues nos lo cargamos de una. Voy a petar todo eso de cosas lilas, loco. Vale, dame, dame. Eso es. Bien, por lo menos ya tengo tres. Necesito 10 soles, diría yo. 10 soles. Va, 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 va. En cuanto me dé mira, ya tengo otro. Vale, ahora está más fácil. Bien, bien, bien. Eh, esto, esto, esto. Vale, al viejo del periódico. Cárgatelo, por favor. Vale, las minas no son importantes de momento. Eso es luego. Vale, otro de cero. Le voy a poner tres por si acaso. Le voy a poner tres porque no me fío yo de ese hombre. Vale, bien. Ojo, está agresivo. ¡Cárguenselo! No me jodas, me lo van... Vale. ¿Me va a matar una? No me la mato. Perfecto. Si le tiramos uno, mejor. Aunque tengo la... Vale, ya vamos a por los 10 soles. De puta madre, chaval. De locos, de locos, de locos. Eh, me voy a poner otro ahí. Esto, de momento a lo gratis. Acumular soles y a lo gratis. Es la mejor estrategia, diría yo. Vale, bien. Eso por si acaso, que no me fío. Nah, está muerto, está muerto. Vale, bien. Sol. Esta vez sí, cabrón. Esta vez sí. Vale, ahora. Yo diría que podemos poner el primero acá. Y un tercero aquí, por ejemplo. Luego lo eliminamos. Bueno, me lo van a matar ellos igualmente. A ver, esto, esto. Vale. ¿Qué podemos hacer ahora? En verdad poniendo escudos de esos delante. Cositas, eh. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Me va gustando. Vamos a poner una de cada verde en toda la fila, ¿vale? Yo creo que voy a hacer eso. Es lo mejor que puedo hacer. Vale, bien. No, más soles no. Más soles no hace falta. Vale, ahí está. Eh, siendo simétricos, eh. Que luego os da la manía, cabrones. Siendo simétricos y todo. Vale, ahí un montón de soles. Venga, otra. Vamos. Venga, venga. Pinta, bien, pinta, bien. Pinta, tocho. Vale, otra por ahí. De momento, chill. Viene una oleada de zombies en breve. Yo creo que esta estrategia es la mejor. Va. Ahora, eh... Yo diría de poner azules. Conforme vaya teniendo, ¿no? Sí, yo diría azules aquí. Vale, voy eliminando ahora. Vamos. Voy eliminando en breve. Vamos. Voy a ir poniendo escudos acá adelante también. Diría yo que está good. Eh... Te voy a poner esto aquí primero. Si quieres, mátamelo. Total, es gratis. Vale, la pala. Quita, quita. Quita esto también, ¿vale? Y ponemos... Pues por aquí mismo. Vale, bien, chavales. Bien, 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 bien. Métanle, métanle, métanle. Ahí está. Eh... Pala. Pala. A la mierda. Ya lo voy quitando. Va, 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 va. Azules. ¡Va, azules! Esto va good, chaval. Esto va demasiado good. Y eso por ahí. Vale, cuidado con la oleada final. Es lo que me puede preocupar un poco. Eso por ahí. Eso por ahí. Vale. Ah, lo estoy haciendo bien, ¿no? Ahora sí. Ya tengo una mejor estrategia que antes. La verdad que ahora tiene muy buena pinta esto. Eh... Vale. Ti, 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 ti. Otra azul. Va, va. Eh... Ya va quedando menos. Cuidado con ese cabrón del cubo. No me fío yo un pelo de... No me fío yo un pelo. Mira, voy a hacer esto, de hecho. Voy a hacer esto y que se entretenga ahí. Madre mía, chavales. Es que hay defensa. Ni Mohamed Light defiende así, cabrón. Vamos. Vale. Ya tengo eso simétrico. Increíble la simetría insana que tengo yo acá, eh. Os quejaréis, cabrones. No pasan en la vida. En siete vidas pasan esto. Vale, loco. Y ahora no estoy usando la mina, en verdad. Es que no es tan necesario realmente. Vale. La moneda, la moneda. La pillamos. Bien. ¿Qué más hago, tío? Vale. Tengo un montón de oro, en verdad. Pues mira. Vamos a poner... No, no me deja. No puedo plantar sobre la vida, putada. Ah, pero igual no pasa. Vale. Yo diría ahora de hacer así, así, así. Vale. ¡Buah! Me estoy forrando. Soy rico, chaval. Yo diría de hacer así y poner otra fila de estas de cien, por ejemplo. A ver, loco. Cuidado, cuidado, cuidado con los de abajo. Vale. Sí. Vamos a darle a ese. ¡Ah! De loco, brutal. Qué va, qué va. No pasa. Ni de coña. Cuidado con la última oleada. Eso sí. Vale. Pillamos soles. Pillamos esto. Bien. Vamos, moneda. Ya queda poco. Queda la última oleada. Pero lo tengo todo bien, en verdad. Vale, mira. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer pala. Pala. Aquí también. Y voy a poner también de estas. Vale. Vamos a poner otra verde. Vamos, de loco. Pillo pala. Vamos, vamos, vamos. Bien. Tengo para otra de estas. Madre mía. Qué chetada, chavales. Qué chetada. Pillo pala. Pillo pala. Queda la última. ¡Oh! La última oleada. Oye, en la noche como que tardan más los niveles, un poco más parece, ¿no? O es cosa mía. Asalto final. La madre que lo parió. Eh, vale. Eso por ahí. Hostia. Tú, 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 tú. ¡Bro! Bro, 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 bro. Cárguense a ese. Mierda. Dale. Una de estas. Vale, cárguenselo. Vale. Un escudo aquí. Ya que hay lápida ahí, pues lo ponemos ahí. Vale, loco. No creo que pasen, ¿no? Imposible. No, ni de coña, ni de coña pasa. Vale, encima le pongo otra ahí. Ya no tengo oro, pero bueno, puedo poner una gratis porque me apetece. Me lo he cargado ya todo, ¿no? Nah, esta estrategia ha sido impecable, chavales. ¡Bien! A ver, ¿qué desbloqueamos ahora? ¡Oh, Joseta gigante! Esto me renta. ¿Qué hace eso? Eso dispara. Es medio barato. Por 75 la voy a probar, en verdad, ¿eh? Tiene buena pinta. Y, Moseta, es sala humos que traspasan puertas. Continuar. Encontré las llaves de mi coche. ¿Sabes lo que significa eso? Pues no. La tienda de Crazy Dave está abierta. Eh, toma mis llaves para que no la vuelva a perder. Llega justo a tiempo para oír el notición. Por fin he encontrado uno de esos minijuegos que me pedían los vecinos. Minijuegos. ¿Por qué me dará a mí que lo llevaba el coche todo este tiempo? ¡Porque estoy loco! Yo estoy más loco que tú, cabrón. Venga, échale un vistazo a la nueva sección de juegos de mi tienda. Toma, te daré unas monedas para que puedas comprarme uno. ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Esto qué es? Eh... Vejezombis. El doctor zombi ha estado haciendo experimentos chiflados con los zombis y le ha salido planta en los hombros. No permita que te... Ah, vale, que se baja. Que te ganen en tu propio terreno. Vale. Minijuegos, justo lo tuyo. Comienza la aventura de aplastamiento de zombis con zombo, no sé qué. Llévame allí. A ver. Esto se tarda mucho. ¿Cómo que los minijuegos se compran? Yo qué sé, bro. Eh... ¿Qué cojones? Me van a disparar. ¿Cómo se pasa esto? No compré nada. Eh... Tarde. ¿Por qué no lo compro, bro? Eh... Se compran ahora. Ah, no me rayéis, bro. Yo qué sé. ¿Qué más da? Ah... Voy a hacer esto. Voy a pillar soles. Voy a pillarme esta. Ah, que las otras son de noche solo. Eh... Lo compró. ¿Pero qué pasa? ¿Y para qué quiero el oro? Si no sirve nada el oro que yo sepa, ¿no? En el juego o qué. A ver. Una mina y... Una planta carnívora para comérmelos. A ver. ¿Esto cómo va, bro? Eh... Preparado. A ver. Pregunta. Cállate, ludópatas de mierda. Estáis rayados con las putas predicciones. Me tenéis hasta los huevos. Uy, uy. Los puntitos. Voy a perderlos. Porque tumba ahora va a jugar otro modo. Chúpala. Y calla y llora. Coño. Sol. Vale, bien. De verdad, qué pesados, tío. ¡Mierda! ¿Qué cojones? Eso que... Ah, que me dispara mis tropas, ¿no? Vale. ¿Y si pongo una mina aquí y me lo cargo a ese cebollo? A ese cabeza de cebolla. Vale. ¡Planta soles, coño! ¿Este minijuego es difícil o no? No lo sé, ¿eh? No sé yo. A ver, a ver. Tropas. Que no, que no. Que tengo una mina ahí. Tranquilo. Tranquilo. Está todo controlado, cabrón. Está todo controlado. Cuidado que viene uno ahí. Vale. Eh... ¡Mierda! ¡Es que le da! ¡Su puta madre! Vale. Un escudo, un escudo. Vale, un escudo. Madre mía. Tú menos más que a ese le va a caer la mina. Y está todo controlado, amigos. Bien, bien. ¡Soles, soles, soles! ¡Va, va! ¡Darme cositas! A la ese le cae la mina. A este le voy a meter... No, te creo. Me va a matar el sol, el cabrón de mierda. Bueno, pues ponemos otro ahí. ¡Je, je, je! ¡Vamos! Le va a caer la mina. O sea, que guay. Eh... Vale, 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 vale. Yo diría que ahí mismo. ¿Va? Venga, y ahora... Bro, ¿no me va a matar al sol o sí? Me la ha matado. ¡Su puta madre! ¡Ah, que te explote ya eso, pesado! ¡Que te explote ya! ¡Explota, explota ya! ¡Va! Bien, lo voy poniendo bien de loco. Eh... Ahora, yo diría de poner un escudo aquí, por ejemplo. Y... ¡Ah, debería poner los escudos más adelantados para poder poner más tropas! ¡Soy gilipollas, tío! He sido un imbécil, la verdad. ¡Buah! ¡Me van a reventar! Más escudos, pero más adelante, coño. ¡No, tío! Me van a reventar planta carnívora. Le voy a meter a uno que se va a cagar. Voy a meter una planta carnívora en toda la trompa. Que me lo voy a comer, bro. Me lo voy a comer entero. Toma, a chuparla. ¡A chuparla! ¡Vamos! Eh... Vale, un escudo aquí. El escudo... ¡Mierda! Me ha matado al sol en el último momento. ¡Achó! Estoy hasta los huevos, bro. Bro, estoy hasta los huevos, bro. Gente, estoy un poco hasta los huevecillos. Eh... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Una mina... Ahí, una mina. Eh... Sol es... Madre mía, estoy todo rayado. Bro, me los tengo que comer con patata frita. Eh... Mira, tú. Te vas a la mierda, gilipollas. ¡Mierda! Ahí hay un... No. No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gente, ¿qué hago? Gente, ¿qué hago? Estoy manco. ¿Cómo se gana esto? ¡Hay muchos! ¡Hijos de puta! ¡Qué asco de juego! Ya me estoy picando. No, yo no sé jugar a esto, eh. No, ya perdí, ya perdí. Espera, tengo la motosierra esa. No, ¿pero qué he hecho? ¿Por qué he puesto uno ahí? Madre mía, se me va la olla. Se me va la olla. Una mina ahí, cabrón. Eh... Vale, no pasa nada. Está controlado. Parecerá que no, pero ahora sale el cortacéspe y me lo fundo. Mierda, no he pasado ni la primera oleada de zombies todavía. Me voy a cagar. Me voy a cagar ahora, tú. No, 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 no. No, 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 no. Eh, vale, placa. Ah, es que no me han dado tiempo, bro. Yo no sabía ni cómo iba este modo, cabrón. Si no, te hundo la... Mira, cabrón. Toma, a chuparla. A chuparla. ¡Vamos, se puede! Se puede, espera. Espera, espera. Hay que poner plantas carnívoras, tío. Son la hostia, en verdad. Madre mía, lo que viene. ¿Ahora qué? ¿Dónde venís? ¿Dónde venís? ¡Mierda! No, tío. Vale, eso ahí. Eh, una mina ahí, porque después va a venir uno, 100%. Y está peligroso eso. Un solecico. Venga, venga, venga. No te creo, no te creo, no te creo. Planta carnívora. ¡Me ha matado la planta carnívora! ¿Pero qué dices, hijos de perra? ¿Tienen escudo? No, no, eso es imposible de matar. Eso es imposible de matar, cabrón. Eso. Madre mía, tú. Entretente ahí, gilipollas. ¡Bro! Bro, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Una mina o algo? Una mina, 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 mina. Vale, 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 vale. Eh, mierda. ¡Cómete al hijo puta ese! ¿Qué? No te creo, no te creo, no te creo, no te creo. No, no te creo. No, no, vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vaya mierda de estrategia. Ah, me pica la nariz. Vaya mierda de estrategia he hecho, por Dios. Por Dios santo mío de mi corazón. A ver. Voy a poner eso para que no me maten las plantas. Vale, bien, 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 bien. Vale, esto, esto, esto. Necesitamos ya cosas tochas, tío. Madre mía, la planta carnívora. Qué decepción, en verdad. Vale, a ver. Eh, cárguense al cabeza almendra ese. Por favor, cárguenselo. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Vale, mátame la flor, pero te reviento así. Vale, venga, 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 venga. Oh, te como. ¡Me lo como! Y una mierda. Y me mata con el último golpe la flor. ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! A ver. Eh, eso ahí. Qué puta mala suerte, ¿no, hermano? Eh, eso ahí. Va, 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 va. Y otra flor aquí. Vale, y a ese le cae bomba. Bien. Eh, vale. Tengo escudos por tornaven, ¿verdad? Así que... Bien. Tómetelo. No te creo. No te creo. No me la voy a comer. No me la voy a comer, tío. Vale, me voy a matar un sol ahí. Eh... Debería poner esto aquí, creo. No te creo. Creo que estoy muy F ahora mismo. Eh... Bro... Bro... Estoy demasiado F. La parte de abajo, tío. Si llega, pierdo, ¿verdad? La parte de abajo necesito... Bro... Eh... Vale. Jugada de la NASA del ejército, bro. Eh... Ah, estoy nervioso. Eh... Gente, ¿qué... ¿Qué hago? Me he quedado pillado. Vale, esto aquí. Eso ahí, eso ahí, eso ahí. Vale, y la mina se carga... Ah, que son dos. Pero van juntos. Debería matarlos. Bien, tengo la mina. Tengo la mina, tengo la mina, tengo la mina. Eso ahí. Necesito un escudo, un escudo. No, 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 no. La plan... No. No te creo. Si llega, pierdo. ¡Darme soles! Su puta madre. Darme sol. 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 Eh... Un muerto. ¡Y una mierda, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Qué asco de juego! ¡Vaya pereza! Sí, esta es que empieza otra vez este minijuego de mierda de subnormales. Lo va a jugar tu puta madre el minijuego este de mierda, tío. ¡Y una mierda, tío! ¡Y una mierda voy a jugar! Te han comido los sesos. Que me coman los huevos también. ¡Venga, pásate! Fin de la partida. Volver a... Y una polla. Voy a volver a jugar a esa mierda. Ir a tomar por culo, tío. ¿Piscina desbloqueada? No, no está desbloqueada. Eh... Vamos a jugar la noche, bro. Vamos a jugar la noche. Puto juego de mierda. ¿Y quieres comprar un espacio? Vete a tomar por culo. No tengo dinero. Si me la has quitado ya. ¿He comprado el espacio extra? Un, dos, tres... No, creo que no. Anda, ya. Estoy hasta los huevos. ¡Qué asco de juego! Eh... Sol. Eh... Esto es importante. El escudo. La de cien. Y esta, diría yo. Venga, a jugar. Venga, me los voy a fundir a todos, tío. ¿Cómo puedo comprar espacio, tío? No sé. Lo he pasado rápido porque estaba picado. Vaya puta mierda. Yo quería un espacio de esos, tío. Vale, sol. A ver. ¿Ahora qué, tío? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Eh... Vale. Pues... Pues eso. ¡Venga! Ojalá venga por esa línea, chaval. No creo, ¿no? Va, solecito. Dame... Dame algo. Bien. Eso ahí. Sol. Dame un sol. Dame un sol. Dame un sol, cabrón. Venga, dame un sol. Que me estreso. Ok. Vale, bien. Otro sol. Venga, venga, venga. Esto está fácil. Baja. Hacho, ¿cómo he podido perder eso? Después, si da tiempo, me lo paso, ¿eh? Me cago en la puta, hostia. Eh... Vale, otro acá. Venga. Venga, que soy impaciente. Venga. ¡Ah! ¡Qué estrés de juego! ¿Cómo tarda? Venga, 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 venga. Joder, qué pereza. Eh... Vale, eso ahí. Vale, eso ahí. Vale, venga. Eh... Necesito más soles ya. Vamos. Bien. Por fin. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya la productividad va mejorando. Vale. Venga, 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 venga. Otro sol, otro sol, otro sol. No, no tengo, no tengo, no tengo. Eh... Vale, pues es acá darme otro. Bien, perfecto, perfecto. Venga. Cinco soles más. Ya estamos de puta madre, va, loco. Venga. Y otro por acá. De loco. Va. Vamos bien. Bien. Ya le he pillado yo el rollo a esto. Vale, soles. Siempre soles. Para que no falte moneda. Eh... Vale. Hostia, ese tiene un cono en la cabeza. No va a estar fácil, ¿no? Vale. Otro solecico, otro solecico. Bien, 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 bien. El del cono en la cabeza me lo cargo con esos tres o no es suficiente. No lo sé. No tienen mucho rango, ¿verdad? A ver, no. Ese cuarto... Cuatro no sirven o sí. Sí sirven. Sí que sirven, creo. Ah, no llega. No, no, no sirven. Son tres. Son tres de uno. Son tres como mucho. Cuatro es tontería. Vale. Vamos a ir poniendo esto. Eso ya no. Va, 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 va. Ya tengo dinero de sobra, así que guay. Otro solecillo, vamos. Falta solo un sol y contento. Vale, y ahora esto. Vamos. Y ahora eso por acá. Venga, loco. Y ahora el último sol. Vale, ya no más soles. Ahora, solo hay que hacer... Tío. Ah, vale, porque no tengo, no tengo. Ahora, ya tengo... ¡Eh, tiene escudo ese cabrón! ¿Cómo se mata ese tío que tiene escudo? Reventarle el escudo a ese cabrón. ¡Loco! ¿Muere o no muere ese cabrón? No me jodas que no muere. Bro, debería... Ah, vale, se lo están reventando. Ok, ok, ok. Pero es bien duro ese cabrón, ¿no? A ver. Eh, se van complicando ya los zombies. Hacen ya más resistentes a esos cabrones. Vale, bien. Ok, una moneda. Bien, guay, guay. Vamos, 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 vamos. Voy a ir quitando... Hostia, moneda. Vale. Voy a ir quitando de esto. Vale. Porque necesito ahora poner de esto, bro. Vale. Vamos a poner uno por ahí. Bien. Eh, yo diría que de momento no estamos mal. Ahora pondremos más escudos. Viene la oleada final. Ah, pero está fácil. Ya casi no lo hemos pasado. Bien. Esto por ahí. Yo diría que sí, que ya podemos ir poniendo de esto. Sí, sí, sí. Sin duda. Piripipipin, piripipipin. Sol, no, 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 no. Sol, no. Vale. Eso, pues, yo qué sé. Porque me da la gana a mí. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este es barato, tío. Lo pongo ahí. Da igual. No tienen todo por qué ser azul. Le va a chuparla. Vale. Se aproxima la gran oleada. Que no debería estar tan difícil. Vale. Ah... Esto acá. Asalto final. Vale, vale, vale. Nos comen las bolas. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Vamos. Bien, bien. Venga, venga, venga. Madre mía. Todo lo que viene, en verdad, eh. Cuidado que se puede complicar. Me cago en la hostia. Eh... Bien. Uh... Pero ahí necesito un escudo, tío. No tenemos pa' escudo. Mierda. Nah, pero se gana fácil. Solo quedan dos, ¿no? Nah, se gana fácil, bro. Encima, si le hago así, mejor. Bajo. Bien. Esto que hace, ni lo he probado. ¡Lol! Que no lo he probado. Me acabo de dar cuenta que lo tenía. What the fuck. Madre mía. ¿Eso es bueno o qué hace exactamente, bro? Vale, bien. Hemos desbloqueado una cosa que no sé ni lo que es. ¿Qué es esto? Esto no lo he jugado nunca. No sé qué será esa carta, pero bueno. Plántalo sobre una tumba para quitarla. Ah, para quitar tumba. Oye, me viene de loco, en verdad. Vale. Supongo que ahora nos saldrán más tumbas. Vale. Nivel 4 de la noche. Oye. Increíble. Está bien, ¿no? A ver. Ey, ¿quieres comprar un... Te lo dejo en... Vale, sí. Sí, sí. 100%. Sí, chaval. Vale. Y cuando ahorres 5.000 monedas, te venderé otro espacio extra. Hasta luego. Chúpala, tío. No te pases. ¿Para qué tanto espacio? Con esto me vale. Vale. ¿Qué me pongo, gente? A ver. Quiero probarlo, en verdad. Vale. Este también va. Obviamente el sol. El escudo. ¿Qué más? Yo diría que esta. Esto también lo necesito. Y... Te diría que las de 100, bro. La planta carnívora no me mola. Se queda mucho tiempo entretenida cuando se come un zombi. No vale para nada. Eh... Sol no. Que sol sí, gilipollas. Sin el sol no soy nadie. Vale, a ver. O es mejor la seta que el... La seta gorda es para el zombi de puerta. ¿Qué seta gorda? Si es para las lápidas. Ah, la seta gorda. La lila, dices. Vale, puede ser. Vale, voy a poner eso ahí. Mierda. ¡Oh, he acertado de locos! Vale, necesitamos otra igual. Va, 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 va. ¡Vamos! Venga, 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 venga. Las lápidas, lo último. De momento no hacen falta. No es necesario. Vale, soles. Lo primero full soles. Eh... Bien. No, no hace falta más otro por ahí. Vale, mucha paciencia. ¡Mucha paciencia! Dame otro solecito, please. Vale, eso por ahí. Venga. Venga, venga. Vamos. Soles, soles. Ya, dame un sol ya. Ahí está. Bien, por fin. Vale. Eh, otro. Bien. Venga, venga, venga. Ahí, de chill. La seta gorda está cheta para los zombis. Sí. A ver. Eh... Vale. Pues vamos a poner otra ahí. Mierda, viene por arriba la cabeza. Va, no pasa nada. Ponemos otra rápido. Va. Venga, que le vaya disparando desde ya. Bien. Y si me da tiempo, le pongo otra. Si no, pues... Esperamos. Bien, otro solecito. Ya pinta bien la cosa. Otra. Ajá, lo puse lejos. Soy mi... Pendejo soy, coño. Eh... Bien. Otro, otro, otro. Bien, de loco. Vale. Eh... ¿Ahora qué, tío? Otro por acá. Vale. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Darme soles? Vale. No necesito. Eh... Perfecto. Cuidado con el cabeza cono, que ese ya... Así que se complica un poco, eh. Eh... En cuanto tenga todos los soles, yo creo que incluso voy a quitar... No, no voy a quitar lápidas todavía. Es necesario. Vale, bien. Necesitamos más de esta. Vale. Una más por aquí. Otra más por acá. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Vale. Vale. Otro sol. Bien. Vamos. Ahora sí, chaval. Eh... De hecho, podemos ir empezando a poner las verdes aquí. Bien. Vamos de chill. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Pues, por ejemplo, otra por acá. Vamos. Quiero ver cómo se quita una lápida. ¡Ojo! Se la come. Increíble. El mata lápidas. Vale. Perfecto. Ahora la pala y podemos hacer así. Nos vamos cargando eso. Vale. Quiero ver qué hace esto, en verdad. ¿Dónde se pone más adelantado? No sé. A ver. Mira. Voy a poner, por ejemplo, en esta fila. No sé qué tan buena sea ahí. Si dispara muy lejos o no. No tengo ni idea. La verdad no lo sé. A ver. Eh... Voy a ir poniendo escudos también, diría yo. Como... Rollo ahí uno. Sí. Yo creo que va a rentar. Y... ¿Qué más? Ah, aquí. Aquí falta, coño. Aquí falta. Vale. Veamos. Calma, 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 calma. Estamos... Ah, me he quedado pillado. Vale. Otra acá. Hacemos pala acá. Bien. Vale. A ver, dispara. ¿Lolila dispara o no? ¿No dispara? ¿Es solo de cerca o qué? No dispara... Ah, vale. ¿No? ¿Cuándo dispara? Ah, vale. Ahora... ¡Hostia, lo que mete! Tú, mete demasiado esa mierda, ¿no? Bro. Bro, bro. Mete muchísimo esta cheta. Vale. Vamos hinchando a poner de esa mierda. Increíble. Vale. A ver, que me he quedado medio gilipollas. Eh... Vale, gente. Esto aquí. Vale, 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 vale. Vale. Eh... Lápida. Aquí está la mierda de la lápida. Bien. Ponemos otro escudo aquí, por ejemplo. Lo ponemos bien lejos. Eh... Vale. Se aproxima una gran oleada. Mierda. Vale. Yo diría que esto lo quitamos y metemos de esta. Y ahora metemos otra de esta. Bien. Me queda una verde también aquí. Vale. Está un poco rayado. Pero ya va todo simétrico. Todo increíble. Cuidado con ese que salta el hijo puta. Vale. Pero ya no tiene el palo que salta, pedazo de cabrón. Vale. Y ahora tengo de esto. Bien. Perfecto. Faltaría un escudo más y eso, ¿no? Un escudo, un escudo, un escudo. Vale. Yo diría de poner otro escudo acá. Perfecto. Oye. Mete muchísimo esa locura. Vale. Ahora podemos poner eso. Podemos poner más de esas también. Vale. Pala y pala. Ok. Y... Ya estaría, bro. Ah. La simetría insana del tombo, bro. Vale. Solecicos. Ponemos otro. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más, bro? Eh... No es necesario quitar ya lápidas, en verdad. Ah. Yo creo que vamos perfecto. No pasan en la vida, bro. Podemos hacer así. Bien. Vale. Dame... Ah. Puedo... Puedo ponerte otro. Oye. Si me pongo todo eso... Voy tochetado, en verdad. Vale. Una de estas. Perfecto. Panes. Eso, eso. O sea, el del escudo de los grujes. No me han dicho. Ah. Dale, 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 dale. Mátalo, 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 cabrón. ¡No! Vienen con la lanza. Mierda. Eh... Veamos. Yo... Escudo, escudo de esos. Vale. Me lo he cargado prácticamente. Ah. Ese se queda ahí, bro. Sí, 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 sí. Vamos, chetao. Vale. Solo quedaría esto. ¡Guau! ¡Qué simetría del señor Tombos, chicos! Increíble. Mira qué insanidad, bro. Estoy flipando. Qué bien juego. Qué skill. Estamos preparados para la última oleada. Lo estoy haciendo perfecto. Vale. Solo me quedan dos más de eso y... Pues ya, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Tengo pa' otro. De hecho, lo ponemos ahí. Esas lápidas ya dan igual. Y a ver, ¿quién cojones tiene huevos a pasar por ahí? No pasa nadie, chaval. No pasa nadie. Ahí está. Giggis, mis bros. Giggis. Vale. Queda la oleada final. Pero, bro, yo creo que no hago nada y ya gano, en verdad, ¿no? O sea, es imposible que pasen, literal. Vale. Eso digo. ¿A quién le daba top por la simetría? Porque seguro que ya no. Es tontería la simetría, en verdad, también. Bueno, depende, ¿no? Depende, pero... Mejor ser ordenado, en verdad. Te pongo doble escudo, chaval. ¿Doble escudo o qué? Madre mía. Queda la última oleada. Voy a poner doble escudo. Nah, no pasan, chaval. Eso por ahí. Vale. Puedo quitar esto, que no sé pa' qué. Pero, pero bueno. ¡Dios! ¿Cómo mete lo lila? Yo creo que es el más chetado, eh. Me gusta mucho. Me gusta, me gusta demasiado. Cuidado. Vale. Ya no voy a hacer nada. O sea, pa' qué recoger los soles. Pero no creo que sea necesario... Como mucho, un escudo más. Pero qué va. Es que mira, no pasan. ¿Y ese libro? Al maná que es suburbano. ¿Qué cojones al maná que es suburbano, eh? Registra todas las plantas y zombies que hayas visto. ¿Qué? Ah, vale. Esto es mierda. Es tontería, bro. A tomar por culo. Nivel 5, va, chavales. Nivel 5. Tomo la seta de 25 más rápida que el girasol. Pero da menos también, ¿no? Venga, voy a probar el juego del topo y la pala. Es como cazapichos de esos. Ya sabes, esos malditos roedores que caban agujeros en el jardín. Pues eso, pero en vez de topo, zombie. Y en vez de darles con una pala, con un mazo. Y en vez de yo, tú. ¡Ah, qué guapo! Como el juego del topo, ¿no? Con la maza. Vale, eh... Ah, vale. Que hay que estar así rápido, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Vale? Ah, esto es muy fácil, bro. Solo paciencia y ya. ¿Ojo? ¿Diamante? ¿Qué es el diamante ese? Ah, los del casco. Aquí dale dos veces, lol. Vale. No sé qué era el diamante. No me ha dado tiempo a verlo. Alguien me explica qué es ese diamante. Eh... Vale, voy a hacer eso, por ejemplo. Roward. Vale. Eh... Vale, bien, 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 bien. Esto por ahí. Eso 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 por ahí. Se ponen tryhard los zombies. Se ponen tryhard. Me coméis las polas, cabrones. Vamos, 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 vamos. Mira, mira, mira. Qué skill del tombo. Eh... Literalmente yo dándole así a todo en la pantalla. Asalto final, madre mía. Asalto final, loco. ¿Qué? ¿Y una polla? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es eso? Eso. Vale, vale, vale. Me asusté, loco. Me asusté. ¿Qué cojones, bro? ¿What? Vale. Eso que hace el calamar de 75. Esto me duele la nariz aquí. Hace que un zombie luche por ti. Ah, vale, vale. Me has respondido. A lo que se dan la vuelta, ¿verdad? Hostia. Vale, nivel 6 ya, chavales. Vamos, que completamos hasta el 10. Venga, se puede. Casa de tumbao. Let's go. Let's go. Oh, vale. Vamos a elegir. Venga, voy a probar esto. Aunque me estaba yendo bien con los soles. Pero bueno, al ser más barato. Vale, eso 100%. Esto está roto. Lo voy a poner sí o sí. Lo de las lápidas en verdad me da un poco igual. El escudo también, sí o sí. Y lo de que luchen los zombies... No sé yo. A ver, una de estas. Minas. Va, voy a usar este. Y... Va, venga. Y esa. A ver, a ver qué tal. Vale, mira. Voy a poner rápido, rápido, rápido. Eso. Ok. A ver, hay muchas lápidas, pero no estorban tanto, en verdad. Va, va, va. Esto acá. Bien, 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 bien. Vale, ya me da uno. Necesito 10 de esas, al menos. Son más rápidas. Bueno, lo bueno es que luego cuando crecen son mejores. En verdad. Vale, ¿dónde viene? Eh, eh, hay que ir poniendo de estos. Sí, sí, sí. 100%. Es gratis aquí llenarlo todo de eso. Vale, venga, 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 bro, bro, va. Rápido, venga. Vamos. Venga, joder. Vale, otra gratis, pues la ponemos ahí mismo. Vamos. Darme. Darme, bien. Eso, por ahí. Total, tengo que poner un montonazo. Vale, otra por acá. Bien. Perfecto. Ya tengo para otra de loco. Vamos, 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 vamos. Lo bueno es que luego cuando estén grandotas, creo que son como los girasoles, ¿no? Dan 25 cada una, se supone. Eh, vale, bien. Dale, 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 que no me las mate. Dale, va. Eh, bien. Bien, bien, bien. Setas. Vale, ahora sí. Ahora sí vamos bien. Perfecto. Ya podemos poner una de estas. Bueno, eh, no. Se va a esperar. Primero las setas. Primero las setas 100%. Y ahora... No tenemos prisa por poner cosas de esas. O sí. En verdad, ¿en qué línea sería mejor eso? Eh, es que yo creo que aquí mejor esta que dispara desde más lejos, ¿no? Sí. Y en la siguiente fila ya sí que ponemos esa. Yo creo que va a ser mejor eso. Vale, recogemos, recogemos. Que se hagan grandes, please. Que se hagan grandotas. Vale, mira. De hecho, vamos a poner esta y esta que es gratis. Vale, bien, 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 bien. Vale. ¡Uh! Se hizo grande esa. Vamos. Ya se van a ir haciendo grandes. Por lo que me van a dar bastante. Oye, pues estas mejores. Me gustan más las setas, ¿eh? Fuera broma. Vale, una de estas. Eh... Gente, espera, 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 espera. Mejor hacemos así, así. Sí. Vale, perfecto. Bien, bien, bien. Hostia ese. Hostia ese, tú. Eh, tío, la pala. Quiero ponerlo así para ser simétrico. Vamos a ponerle esto. No me fío. No me fío, no me fío. Que se entretenga ahí. El calamar ese de momento no lo voy a usar. Vale. Bien. Me da 25. Son mejores sin duda las setas, ¿eh? Mucho mejores. Mucho, mucho mejores, papá. Eh... Vale, vamos a poner otra verde. Estoy lento. Vamos a poner, por ejemplo, otra de esta acá. Vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otra verde? Ok, de chill. Otra de 75 va a ser la próxima. Así que me voy preparando. Vamos. Vamos, chavales. Vamos, vamos. Bien. ¿Qué? ¿Dónde va ese cabrón? Vale. ¡Cárguense al calvo! Bien. Monedita. Eh, me falta solo una de esas verdes. Vale, bien, 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 bien. Va a darme plata. Ahí está. Una más. Bien, ya tengo. Bien. Buena fila. Ok, ahora yo diría de montar escudos acá, por ejemplo. ¿O qué? Sí, yo diría que los escudos ahí están good. Vale, esperamos. Recogemos esto. Bien. Yo diría incluso de montar doble fila de esto. Están chetados. Me encantan. Ah, vamos con esto. Vamos con esto. En cuanto podamos, escudo. Pinta bien. Asalto final. Vale, ganamos fácil. Le ganamos fácil. ¡Ostras! Tú, 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 tú. Eh, tú, necesito que luches. Date la vuelta y lucha. ¡Esa! Vale, lo malo que en esa... ¡Hostia! Tú, 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 tú. Entretente ahí que me cago en todo, eh. Entretente ahí que... ¡Hostia! Bro, 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 bro. Eh, necesito un calamardo de eso. Nada, igual creo que gano. Hostia, la parte de arriba, tú. La parte de arriba necesito un calamar o algo. Nada, nada, está ganado, está ganado. Está ganado, pero no, eh. Hostia, los escudos es que tardan mucho en recargar. Nada, ya he ganado, he ganado, he ganado. Vale, bien. ¿Eso qué hace? Eso que me han dado. Bien, bien, bien jugado. Parece un casco de bici, bro. ¿Eso qué es? Dispara desde lejos y se esconde si se acerca un zombie. ¡Oh! ¡Qué guay! Vale. ¡Jugar! Vale, nivel 7. Queda poquito. Vamos, 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 vamos. Ese es como el hongo pequeño, pero de lejos. Eh, qué hongo pequeño, pero de lejos no. Si se esconde. A ver. ¿Qué podemos elegir? ¿Qué podemos elegir? El escudo es importante. Yo lo veo importante. Las setas me han gustado, eh. Ahora, el gratis también. El calamar no está mal, pero no me convence, tío. Eh, este. Es que voy a ir full con eso y esto. Venga, va. Es barato. ¿Qué más podemos pillar, tío? ¿Qué más podemos pillar? Minas. No. Lápidas ahora. No. Ah, que me pillo. La de 175. No. La de 100. Es que en verdad también es barata. Pero creo que mejor las otras dos. ¿Una mina? No sé. Estoy rayado. Voy a pillar esto para las lápidas, si acaso. Y... Venga, me voy a pillar este. Va, va, va. Yo creo que voy a ir así. Vale. Lo primero. Z ya. Z ya, bro. Va. De una. Z. Z y esto gratis. Venga, siempre que pueda. Va, 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 va. Hostia, menos más que he pillado lo de las lápidas. Porque esta vez sí que hay lápidas, eh. Me va a venir muy bien. Sin duda alguna. Pua, menos mal, tío. Y no lo llevo a pillar. Vale, esto... Ahora lo probaré. Pero de momento no quiero gastar... Money. De momento vamos a lo gratis. Hay que formar... Lo de las zetas primero. Importante. Va, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Venga, bien, 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 bien. Va, chavales, va, va, va. No perdemos ni una, loco. Vamos, 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 vamos. Venga. Eso por ahí. Bien. Y otra setita por acá. De locos. Venga, 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 venga. Perfecto. Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, eso. Bien. Vale. Cárgatelo. Vale. ¿Qué más? Hacemos otra seta acá. Bien, perfecto. Vale, de locos. Ah, gratis, cabrón. Venga, no te quedes durmiendo. No voy a gastar ni un duro hasta que no tenga full seta. Va, bro. Esto que es gratis. Venga. Full seta ya. Queda poquito. Queda poquito. Queda poquito. Bien. Vale. Ahora me vendría bien quitar alguna lápida en breve también. Pero, a ver. Dispara desde ahí. Sí, de loco. No está mal por 25, aunque es un poco débil, ¿verdad? Vale. La última seta. ¿Por qué no? Vamos a ir quitando esta lápida que torba bastante. Vale, bien. Ponemos gratis por acá algo. Venga. Y... Esto un poco más adelante puede estar bien. Va, 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 va. Sí. ¿Qué más? Ahí está. Otra de esas. Venga, venga, venga. Perfecto. Perfecto. Vale, loco. Oh... Sí. Escudo, que luego tarda mucho. Yo creo que sí un escudo, que si no, luego tarda mucho. Vale. Esta chetada aquí ponerla ya. Aquí arriba, por ejemplo. Vale. Bien. En cuanto tenga para escudo, otro escudo. Sin duda. La verde lo mismo ni la uso, ¿eh? A ver, esta es de 25. Voy a probar a ver qué tal. A ver qué tal. Otra de estas. Pala, ¿vale? Y esto. Venga, loco. Vamos. Venga, venga. Hay otra pala ahí. Esto ya no sirve casi. Vale. Venga, venga, venga. Y quitamos esta lápida de mierda que estorba. Vale. Vamos a proteger. Va, chavales. Estamos bien. Pinta bien. Recogemos la moneda. Yo diría que esto. Ahora, otra de estas. Vamos. Venga. Darme, darme dinerillo. Esto para quitar la lápida esa de una. Vamos. Pinta bien, pinta bien, pinta bien, pinta bien, pinta bien, gente. Pinta muy, muy rico. Pinta muy rico. Vale. Ya tenemos eso cubierto. Y esto también. De locos. Venga. Vamos a poner otro escudo, por ejemplo, acá. Bien, 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 bien. Y ahora en esa última fila yo te diría incluso de ponerme... Mate estas, tío. Es que estás muy chetadas, tío. Me parece la más rota ahora mismo que tenemos. Está demasiado rota, lol. Vale, loco. Otra acá. Es que me voy a chetar de eso. 100%. No pasa, loco. Gran oleada de zombie. Bueno, vamos a ver si es verdad, cabrón. Vale. Una pala por aquí. Voy a poner eso ahí. Bien. Podemos poner un escudo ahí. Vale. Y te diría que quitemos esto. Metamos esto. Quitemos esto ya. Vamos. Y pongamos otro escudo. Ah, no tengo pa' escudo. Vale, 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 vale. Ah, pero pinta muy bien. Vaya reventada. Es que revientan, que flipa. Debería llenar todo el mapa de eso solo. Qué locura. Qué locura. Cómo mete esa vaina. Dios. Chaval. Tengo escudo, eh. Vale, tengo escudo. Vale, no pasan. En la vida pasan. Voy a quitar esto por si acaso. O un doble escudo o algo me viene de loco. Va, 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 va. De chill. Eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Quitar lápidas. Sí, vamos a quitar lápidas, por ejemplo. Pero vamos, hasta la oleada final no hay peligro. Mmm. Curioso. Cuidado que viene ese con la puerta en la mano. Vale, a ver. Esto acá. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, eso por ahí también. Esto por acá. Otro escudo. Pues bueno, ¿por qué no? Madre mía, cómo reviento. Si es que no hace falta que ponga nada más, en verdad. ¿Sabes qué? Os vais a ir a la mierda. Voy a poner todo esto. A la mierda, bro. Madre mía, cómo meten. Madre mía, cómo meten. No me gustáis. Me caéis mal. Quiros a la mierda, chaval. Ahora voy a ir chetado con eso. Pero es que es increíble cómo mete esa mierda. Oye, pero los de la última fila pegan. Sí, sí, pegan ahí. Joder, que sí pegan. Vale, tengo otro escudo. Así que... Pues mira, lo podemos poner ahí mismo. Otra por acá. Vaya triplete, chaval. Vaya trío por cada banda del bicho ese. De la seta lila, vamos. Bien. Ahora sí, estas que pasan pichas. No pasan ni mañana, hermano. Cómo mete eso. Voy a seguir esta estrategia hasta el final. Yo creo que no pasan en la vida. Es que de hecho puedo incluso ir quitando setas y meter más de esas. Me cago en la hostia. Viene una oleada final, en verdad. Vale, vale, vale. Nah, es que no quiero quitar setas, en verdad. Bueno, sí, me sobra el oro, en verdad. Puedo poner una al menos ahí. En verdad. Y otra de estos. Ah, sí, ya he ganado. No hace falta nada más. Vale. Pero ni de coña. Es que te voy a poner hasta ahí, bro. Es que te los voy a poner en todos lados. Qué locura. ¡Pimba! Va, Gigi. Oleada final, eh. Cuidado. Nah, cuidado ninguno, bro. Boito cheto. A los de la simetría le estará dando tac ahora mismo. A los de la simetría, míralos. Ahí lo dicen por el chat. Estoy forrado, bro. Es que soy millonario. ¡Lol! Es que me renta. Bro, es que me renta. Mira. Esto ahí, cien por cien. Es que no hago nada y ya gano, en verdad, ¿no? Hostia, pues no te confíe, eh. Espera, espera. Espera, no te confíe. A ver. Vamos a reforzar la defensa por si acaso. No pasa. Nah, no pasa, no pasa, no pasa. Es imposible, cabrón. Es imposible. No pasan en la vida, chaval. Eh, vale. Otra verde. Perfecto. Esto acá. Nah, Gigi's World Player, bro. Y simetría de escudos. Impresionante, chavales. Mira qué simetría. Solo falla uno ahí en medio. Pero simetría impresionante. Increíble. De locos. Cómo arrasa el señor Tombo. ¿Muere ya ese tío o qué? Ojo, ¿y eso qué es? ¿Esto está chetado o no, bro? ¿Qué es eso? Es como de hielo, un bicho, un alga azul. Paraliza a los zombies en pantalla por un tiempo. Ah, pero es una mierda, ¿no? Vale, solo quedan tres niveles y nos pasamos toda la noche. Va, 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 va. Se puede, se puede, se puede. Casa de tumbao. Vamos. Yo creo que eso no me sirve mucho. Pero quiero probarlo también, te digo. Vale, eso, 100%. Mi setita. El escudo. Yo te diría que ahora voy a poner el que tira doble. Lo de las lápidas. Y esto, que es gratis. Uf, ¿y qué más? Y venga, y el nuevo para probarlo. Venga, me la juego. Vamos, vámonos, 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 vámonos. Planta, planta, planta ya. Planta ya. Planta zombies. Planta. Ahí está. Vale, bien. Vamos a plantar setitas. Venga. El calamar para el que baila. Mierda, pues no lo tengo el calamar. No sé quién es el que baila, la verdad. El disco es tú. ¿Sale el disco es tú ahora o qué? Vale, a ver, esperamos, esperamos. Hay que poner gratis ya. Siempre, siempre. Vale, viene. ¿Habré acertado? No sé. Da igual. Vale, setita. Bien, viene por ahí. Pues no pasa nada. Le ponemos otro. Hay una lápida ahí en medio. Luego la quitaremos. Vamos. Darme, darme un mini sol, please. Venga. Vale. Otro para ese. Vamos. Vale, chill. Bien, 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 bien. Ya va tomando forma. Ok. Ok, 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 ok. Eso por ahí para repartir un poco el terreno de juego. Vale, ya tenemos cinco setas. O sea, que de locos. Vamos. Bien. Esto acá ya. Que le vaya repartiendo. Vamos. Venga. Va. Dame, 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 mi loco. Bien. Otro por ahí. Por ejemplo. Esto. Fíjate tú que lo voy... No, es que sí, es que luego tarda mucho. Lo voy a poner ahí, bien adelantado. No sé si va a ser un poco inútil ahí, pero bueno, te voy a poner un tercero. Es que luego tarda mucho en salir. No, mala inversión. Hay que seguir poniendo setas. Bueno, igual tengo de sobra. Solo esperar tiempo. No pasa nada. Está bien, está bien. Yo creo que es buena idea lo de el escudo. Ponerlo desde ya. Vale, bien. Ahora ahí. Hostia, ese lleva... Buah. Vale, ¿sabes qué, chaval? De hecho, te lo voy a poner ya ahí de uno. A chuparla. Vamos. Vale, última seta. Bien, bien, me gusta. Y te voy a poner otro escudo. Sí. Sí, 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 sí. Lo veo. Bien, me lo cargué, me lo cargué, me lo cargué, me lo cargué, me lo cargué. Vale, ¿ahora qué? ¿Qué podemos hacer? Vale, de estas. Tenemos que abusar con estas. Es la clave del éxito. Vamos. Denle, 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 denle. Va, 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 va. Bien. Bien. Una lápida menos. Esa es torba, bro. Uf. Hostia, el disco es tú, mierda. Disco es tú. No te creo que viene disco es tú. Que viene disco es tú. Que viene disco es tú de mierda. Que viene disco es tú. Dale a disco es tú. Cárgate a disco es tú de mierda. Cárgatelo, please. Menos mal que tengo eso. Madre mía, tú cómo metes ese cabrón. Vale, ahí está. Bien, 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 bien. Vale. A ver, bro. ¿Ahora qué? El que paraliza a zombie lo probaré después. Cuando asegure ya... A ver, si lo voy a llenar todo de... Espera, espera. Vale, por ejemplo, acá. Vale. A full. Vamos a full. Oh, qué más. Qué más puedo hacer. Qué más puedo hacer. Lápida me estorba esa, en verdad. No debería. Debería poner... Más de estas, tío. Más de estas. Me estoy rayando. Joder, la pala no funciona. Vamos. Vale. Por cierto, el nivel que hemos perdido antes, después me decís dónde es. Que eso aquí pasárselo, eh. Eso aquí pasárselo. No, no, no. No me puedo yo ir dejándome perder esa mierda. Vale, vamos a poner otro por aquí mismo, bro. Vale, tiramos esto. Vale, va, 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 va. Gran oleada. La oleada final. Oye, pues no ha sido tan difícil. A ver, quiero ver qué hace esto, si te digo la verdad. ¿Qué? ¿No ha servido de nada? Ah, porque explota al instante o algo. No me jodas. Bro, se va a poner peligroso esto, eh. Se va a poner peligrosa esta mierda. Refuerza arriba, bro. Refuerza ahí arriba, que no tiene nada. Vale. Eh... Nada, no se pone peligrosa, en verdad. Está bien, está bien, está bien. Y lleno. Vale. Podemos hacer... Yo qué sé, bro. Ah, ya gané, ¿verdad? Ya gané, ya gané. Nah, no he podido ver lo que hace el azul. Pero bueno. Uh, ¿eso qué es? Esa mierda, oscura. No sé qué será, pero bueno. A ver. Explota y deja un cráter a su alrededor. ¿Un cráter? Eso es que en ese cráter no puedo ya poner cosas. ¡Solo dos niveles más, chavales! ¡Solo dos niveles más! ¡Vamos! ¡Vamos! Eh... Bien. Vale, mira. Hacemos la misma. Eso, eso es gratis. Esta es buenísima. Es mi favorita ahora mismo. Esto quiero probarlo, en verdad. ¿Sirve para las lápidas? No sirve para nada esa planta. Seguro. Eh... La planta más rota. No sé. A lo mejor no... Vale, me voy a poner... Hacho, me voy a poner este que dispara doble ahora, ¿eh? Y el escudo es muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? He puesto ya el gratis. Sí. Lo de las lápidas. Oh, no sé. El calamar puede estar bien ahora. Venga, va. El calamar. ¿Y qué más podemos hacer? Pues no sé. No sé. Quiero probarlo. Quiero probarlo. Vamos a probarlo. Aunque no lo use luego. Buah, hay mucha lápida. No he cogido lo de las lápidas, ¿eh? Mierda. Mierda, mierda, mierda. Va, no pasa nada. Se va a complicar un poco. Yo creo. Vale, vale. Ah, es que las lápidas es importante. Sí o sí hay que pillarlo, ¿eh? Hay que pillarlo siempre. Pero bueno, aún así... Con el cráter no reviento las lápidas. ¿Dónde viene ese? Vale, a ver. Viene arriba, ok. Vamos. Con el cráter no la reviento, ¿verdad? No sé qué hará el cráter, pero bueno. Probaré ahora después. Vale, eso por acá. Esto aquí. Bien. De chill. Vamos de chill. Vale, le empieza a golpear. Vale. Le voy con otro. Vamos. Ahí está, setita. Venga, chaval. Otra por acá. Vale, pillamos, pillamos. Bien. Esto acá. Ok, chaval. Vamos. Esto aquí. Esto también acá. Vamos. Venga, 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 venga. Ah, será buena idea. No, 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 no. Espera, espera, espera. Mejor esto primero. Esto primero. Esto aquí. Bien. No creo que sea tan buena idea. Vale, lo que sí que voy a empezar a hacer ya es esto. 100% es mi favorita. Vale, y ponemos otra acá. Va, de loco. Va, 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 va. Va, ahora, 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 otra. La última seta. Vale, ya tenemos la seta. Falta que crezcan y se pongan bien grandotas. Seguimos por ahí. Luego eso lo eliminamos. No sé si me renta. Ah, vale. 75. Vale, perfecto. Pues vamos a poner otra acá. Que solo tengo una. Buah, las lápidas, tú. Las lápidas van a ser un pequeño problemilla. Mira, de hecho, voy a poner esto ahí. Vale, bien. Ya ha pasado el zombie. Está bien. Va, 75. Quiero poner más de esas. Necesito más de esas, bro. Venga, que están chetas. Vale. Vamos. Eso por acá. Esto por acá. Esto por acá. Venga, mi loco. Venga, venga. Ahí, 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 ahí. Vamos. Oh, esto por acá. Bien. Bien, bien. Tengo el calamardo, pero bueno. Vamos a poner esa. Está bien, está bien, loco. Está bien. Ah, las de cero ya no me rentan. De hecho, tengo que ir quitándolas, tío. Tengo que ir quitándolas. Mira. Uh. De hecho, tengo que quitar este y poner otra ya ahí 100%. Va, oh, los soles, coño. No, no me revienta eso. No me reviente el escudo, tío. Importante. Vale, bien. Ah, ya tengo para otra de 75. Yo diría que aquí 100%. ¿Vale? Y otro escudo que vamos a ir poniendo ahí arriba. De loco. Vamos bien. Viene la primera oleada de zombie en breve. Va, seguimos a full con esto. Full tryhard. La que dispara doble de 200 no es mala tampoco, pero es que esta dispara cuádruple, chaval. Quíntuple. No sé, me parece incluso mejor, loco. Vale, voy a ir quitando esto. Es que es locura esto. Vale, escudo, escudo, escudo. Queda poco para el escudo. Queda muy poco. Vale. Me voy a poner la última aquí. Ya tengo doble fila de esto. Muy bien. Vamos a ir pillando... Uf. Yo te diría... Yo te diría de poner esto... Hostia, ¿he desaparecido un solo? Es cosa mía, no me jodas. Vale, a ver. ¿Pueden desaparecer los soles o no? Gente, díganme si pueden desaparecer los soles. Eh, tengo que... Vale, gran oleada de zombie. Vamos a ver si lo del... Sí, ¿verdad? Sí, mierda. Pues creo que me ha desaparecido uno, pero bueno, no pasa nada. Eh... Vale, pillamos esto. Guau, qué chetada, tú. Pillamos esto. Ya casi tenemos escudo. Si se acumulan mucho... Voy a probar lo del cráter. Total, estoy ya forrado. Vale, eso ahí, bro. Pues es que meten demasiado, eh. Meten demasiado. Eh... A ver, el cráter, por ejemplo. ¡Oh! ¡Masacre! ¡Dios, chaval! ¿Y ahí qué pasa? Que ya no puedo poner nada. ¡Oh! No puedo poner nada. Es verdad. ¡Uf! Es como lo malo de esa carta, ¿no? De esa planta. Vale, vale, vale. Pues vamos a hacer esto. Putada, eh. Cuidado con eso. Que sí que... Para salvarte de un apuro está bien. Yo creo que para el final, cuando venga la oleada final, nos va a venir de locos. Pero bueno. A ver. Calma. Ya no puedo poner nada, en verdad. Prácticamente. Bueno, puedo hacer así y poner a este tío, por ejemplo. Eh... Puedo poner un doble escudo aquí, que tengo menos cosillas también. Puedo quitar al mierda este, que no sirve mucho, y poner otro. También. Doble escudo no me deja porque tengo un cráter, tú. ¡Guau! Pues peligro ahí, en esa banda. Pero bueno, aún así tengo el cortacésped. No pasa nada. Escudo, si es que no puedo ya hacer nada, ¿no? Un cráter para el final, que me voy a guardar y ya. Pero, literal, que no puedo hacer nada, bro. Voy a poner un escudo ahí, por ejemplo. Por poner algo. A ver si me revienta ese y pongo uno nuevo. La verdad estaría bien. ¿Qué cojones? De hecho, ahora, cuando se quite el zombie, lo borro y pongo uno nuevo. Mejor. Vale, viene la oleada final en breve, tú. Vale, ahí está. Ahí está. Voy a poner uno nuevo en breve. Pinta bien la cosa. De aquí no pasa nada. ¡El cráter se quita con el tiempo! Ok. ¿O no? Le queda poco. Todavía no se ha quitado, ¿verdad? Vale, ok. Vamos a poner otro escudo acá. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Venga, 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 venga. Queda la oleada final. Estoy todo forrado, chaval. Increíble. Voy a usar un calamar y un cráter al final, yo creo. ¡Va, venga! ¡Venga, madre mía! Voy a llegar a mil y todo. Pero es que, literal, ¿qué hago? No tiene sentido hacer nada, en verdad. Vale, pues ahorramos pasta para el final. A ver. Venga, 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 venga. Esperamos. ¿Puedo poner...? No, no me deja todavía. Pues ya estaría, bro. Sigan así. ¿Vale? Quiero llegar a mil. ¿Qué se siente tener mil soles ahí? ¡Wow! Todo forrado, madre mía, mil diez. Estoy forradísimo, nene. Ojalá se acumulase para la siguiente partida, ¿eh? Molaría. Vale. Mmm... Calma. Bueno, calma, sí. Es un juego de calma, en verdad. Vale, esto acá, esto acá. Bien. Y esto por aquí, ¿eh? Vale, esperamos. Esperamos. Calma, loco. O sea, aproxima una gran horda de zombies. Lol. Eh... Bro. Asalto final, vale. Mil trescientos. Madre mía. ¿Qué? Y una polla. Eh... Gente, ¿qué? ¿Qué es esto? Vale, eso explota. ¡Dios! ¿Se carga a todos esos? Pero, ¿cómo está tan cheta esa mierda? What the fuck? Lol. Espera, espera, por ahí. Bro, 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 bro. Ahí, ¿qué ha pasado? Espera, espera. Que me han jodido la defensa ahí, bro. Eh, tú, calamar. Vale, vete para el otro lado, pedazo de cabrón. Bro, pero... Pero, ¿cómo mete eso, lol? Vale, hostia. Espera, espera. ¡No! ¡Ha llegado uno! ¿Qué? ¿Cómo ha llegado ese? Bueno, me la pela que le den. Eh... No pasa nada. Le he partido... Ya está, ya está, ya estaría. Pues GG's. Ha llegado uno, lastimosamente. Pero bueno. No, no le he visto el de abajo. Estoy ciego. Estimado, cabeza llena. ¿Me está llamando cabeza de ballena o qué? Tenemos antojo de sesos esta noche. De sesos. Perdón. Esta noche. ¿Qué tal unos entrantes de cerebros con Z? Atentamente los zombies. Hostia, esto es una nota amenazante. Como que me van a reventar en el último nivel. ¿O qué? A ver, jugar. Juega piscina para ver nivel niebla. ¿Qué? Yo quiero esto, coño. Vale, gente. Eh... ¿Qué? Nivel 10. Jugar, claro. Nivel 10. Vamos, 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 vamos. Último nivel de la noche. A ver qué tal. Ok. Madre mía. ¡No! Ah, vale, puedo poner las lápiz... ¿Congela todo el mapa? Sí, congela todo el mapa. Interesante. La verdad que interesante. Se me están acumulando mucho. Espera, esto no vale para nada esta mierda. Así que esta tampoco. Vamos a poner esto. Venga. Vamos a congelar todo el mapa. Vamos a poner otra de estas, por ejemplo. Vale. Lápida. Bien. Ya casi hemos quitado todas. Bah, no vamos mal, en verdad. Pero... Podría ir mejor, la verdad. Ah, solo sale mierda. A ver, congelamos mapa. Vale, congelamos todo. Ahí, ahí. Esto, esto solo es bueno. El calamar es que tampoco sirve mucho, bro. Pero lo puedo ir dejando puesto, ¿no? Vale, yo creo que mejor por si se acercan. ¡Hostia! Disco es tú. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Lápida, lápida. Vale, lápida. Lápida. Ponemos esto. Congelamos todo. Vamos. Bien, de locos. Lápida. Vale, vale. Viene la oleada ahora. Guau. Se va a venir tocho ahora. Vale, eso ahí más para atrás. Otra lápida afuera. Cuidado, ¿eh? Cuidado que viene una oleada insana. Ah, puse los calamares demasiado juntos, tío. Pero bueno. Estamos bien, estamos bien. Esta es la pequeña de mierda, ¿no? Pues ahí mismo. Vale, yo diría que esto acá. Congelamos todo en 3, 2, 1. Espera, espera. Congela. Vale, sí. Congelen todo, tío. Congelen todo y ya. Vale, eso ahí. Esto ahí. Acho, no me deis mierda. A las malas, si se complica la cosa, tiro un cráter de eso y ya, bro. Vale, otro calamar. Hostia. Tú, congela. Que ese me la lía. Ese cabrón me la lía, tú. A ver. Calamar acá. No, espera, 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 espera. Calamar aquí, por ejemplo. Acho, ¿pero qué le pasa a ese tío? Bro, me tiene hasta los huevos. Ese no muere. ¿Pero qué cojones? Bro. Exponde todo aquí, tío. ¿Qué cojones? No entiendo qué le pasa a ese cabrón. Vale, quita la lápida. Un cráter de mierda aquí. Aquí, aquí en medio. ¡Pum! A chuparla todo. Ah, que me cargo al mapa entero. En serio. No me jodas. Eh, vale, eso ahí. Esto ahí, bro. Esto ahí también. Eh, un calamar por ahí, por ejemplo. Otra lápida por aquí. Venga, que queda poco. A las malas cráteres y a chuparla, bro. Vamos. Venga, venga, venga. Siete mil de oro. Ni tan mal, insano. Insano, cabrón. Vale, otro de esos por ahí, por si acaso. Es que nos pasa en la vida, chaval. En la vida, ni en siete vidas. Ah, pero cuidado con el final, eh. Vale, quedan pocas lápidas. ¿Lo congelo o no? Mejor me lo guardo para el final. Sí, mejor me lo guardo. Vamos a poner otro de estos ahí. Vale. Oh, mira, vamos a eliminar esta mierdecilla. Cuidado. Cuidado con esto. No, cráter. Cráter y a chuparla. Pringaos. Vale, bien. Queda solo ese. Bien. Cuidado porque tengo más cráteres para el final, en verdad. Así que guay. No me preocupa. No, era quitar esa. Vale, bien, 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 bien. Muy bien, eh. Muy bien. Y esto lo quitamos. Y esto lo ponemos aquí atrás. Vale. Y esto aquí atrás. Vale, perfecto. Va a venir la última oleada en breve, ¿no? Pues sí que vienen zombies. Se nota que es el último nivel para pasarse la noche, loco. Esto por ahí, por ejemplo. Vale, ahora viene la oleada final, ¿verdad? Ahí viene. Ahí viene, gente. Ahí viene. A ver cómo lo hacemos. Esto no sirve nada, tío. Pero hago así a chuparla. Vale, tenemos un montón de hielo. Tenemos de todo, en verdad. Mira, mira. Cráter a las malas. Vale, voy a tirar un hielo. Ahí, en mi casa. Eh, perfecto, loco. Bien, bien. Podemos hacer otro. Podemos tirar otro hielo. Bien, full, full hielo, bro. Full hielo, cabrón. Ahí está otro de esos. Full hielo, he dicho. Quietos. Madre mía, los de rugby. ¿Cómo están tan chetados esos cabrones, bro? Madre santa. No, eso es mierda, hijita. Vale, otro maldito calamar. Y ya allí, ¿no? Me meto un cráter que no quiere dos. ¡Oh! Y conseguimos la hoja de 25, que no sé ni para qué sirve. Pero bueno, superamos los niveles de la noche. ¿Creen que se envicia el pibiceta? Ya estoy viciado, cabrón. Puedes plantar sobre él plantas que no sean acuáticas. Que no sean acuáticas. O sea... Ah, claro, porque viene la piscina y ahora habrá agua también y todo. What the fuck. Vale, la piscina la dejamos para otro día, ¿vale? Siguiente día nos pasamos la piscina entera. Son otros 10 niveles. Entonces, la niebla, pues bueno, cada cosa 10 niveles, ¿no? Vale, perfecto. Ahora, lo que quiero saber. El otro nivel ese. Más formas de jugar. Puzzle minijuego. ¿Era un minijuego lo otro? Lo que he pagado, que he sido un gilipollas. Este, míralo, míralo, míralo. Esa mierda que no debería... No, esta... Venga, hombre, ¿para qué pago yo esa mierda? ¿Tú te crees que me voy a hacer yo todo esto? Ni de coña, chaval. Pero por orgullo, como me han ganado antes, me lo voy a pasar. Por orgullo me lo voy a pasar, bro. Vale, a ver. Eh... ¿Cómo lo hago? Lo he hecho súper mal antes, ¿verdad? Vale, a ver. Eh... Elige tus plantas. Yo diría que eso. 100%. Es que le he cagado mucho antes. Tiene que ser algo barato. Lo barato. Vale, lo barato, esto también. ¿No me deja elegir lo demás? No recomendada para el nivel. ¿Qué? Madre mía, tú. Entonces, ya... No sé. Eh... La mina esta puede que me rente, ¿en verdad? ¿O qué? Pero vaya basura. Es que es difícil esta mierda, ¿no? Ah... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? La planta esa no me gusta. Voy con... Es que me la he liado la planta esa antes, tío. Va, va, va. Esto es difícil de cojones, ¿no? Es como un reto ultra tryhard de esto. Las cartas de noche se quedan dormidas en el día y no sirven para nada. Ya, ya, ya veo, ya veo. Vale, vale, vale. Mira, mira, bien. Rápido con esto. Muy rápidos con esto. Y en cuanto tenga un escudo, escudo. Sin duda. 100%, tío. Va, va. Míralo. Escudo ya. Bro, escudo ya. Me cago en la puta, tío. Escudo ya, tío. Escudo ya. Vale. Escudo ya y cuando se lo cargue una mina. Venga, me sirve. Y a seguir poniendo de esto. Rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido. No, tío. Otra mina, otra mina. O no sé. Guau, es que son muy molestos esos cabrones. La verdad, molestan demasiado. Me va a matar la planta, pero bueno. Va, 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 va. Otra, otra planta. Tengo escudo ahí y ahí la mina también. Así que... Eh, bro, espérate. Me va a matar la planta ese cabrón. No me la mata. No me la mata y le pongo una mina. Mierda, la he puesto muy lejos. Era más arriba, pero bueno. No, ¿sabes qué? Te voy a empezar a fusilar, cabrón. Vale, ahora, ahora me gusta, me gusta, me gusta. No, 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 no. Me la va a matar. Me la va a matar todas. No me jodas. ¿Qué pasa si le hago así y me la mata, verdad? Mierda, tío. Tío, ¿qué pasa? ¿Me lo cargo o no? ¿Quién muere? Vale, bien, esa ha muerto. Menos mal. Eh... Vale, ya no me aflore, en verdad. Sí, dos más. Eh, cárgatelo, 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 please. Mierda, escudos ya. Vale. Y ahora una mina ese, cabrón, que me va a matar la planta, pero al fin y al cabo da un poco igual. Vale, no le pongo otra ahí porque es obvio, ¿no? Eh, vale, vamos a ir poniendo por acá. Ah, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Venga, esto ya por orgullo me lo paso porque me han ganado antes estos cabrones. ¡Bien! Ah, la explotó... Vale, vale, pero ya puedo. Vale, los escudos súper importantes. Va, dispararle a ese cabrón. Dispararle a ese cabrón. Cárguenselo antes de que me mate las tropas, tío. Me ha matado, ¿qué? No te creo. Escudo ya, por favor. Madre mía, tú, 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 tú. Una mina ahí. Una mina ahí, madre de Dios. Eh, cárguenselo a ese cabrón o algo, coño. ¡No! ¿Para qué le pongo otra si me están disparando? ¡Seré pendejo de mierda! Soy un pendejo asqueroso, bro. Eh, vale, la protejo con eso. A ver si me lo cargo algo. Eh, vale, 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 vale. Escudos, necesito escudos en todos lados. Es lo más importante, el escudo. Y las minas debería ponerlas más adelante, cabrón. Eh, vale. Dispara a ese cabrón. Bien, bien, bien. Y escudo aquí. Vale, de locos. De locos. Ahora sí. Está controlada la partida. Vale, yo creo que ahí la mina está brutal. Vale, bien. Ahora podemos poner... ¿Para qué no me la mate? Una ahí, para hacer tanque, bro. Vale, bien. Un escudo abajo me faltaría, bro. Un escudico abajo estaría bien cheto. Y eso por ahí. Vale, venga. Venga, venga. Me queda poco para el escudo, en verdad. Vale, ya me lo he cargado. Vamos. Cuidado que viene una oleada de mierda ahora, eh. Vale, eso ahí. Otro escudo. Vale, ya estamos protegidos. Ahora sí. Ahora sí, chaval. Ahora ponemos minas también. Vale. Venga. Vamos, se puede, coño. Se puede, joder. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, pues voy a poner otro azul. Sí, ¿por qué no? Cuando me sobre la pasta, le pongo el que dispara dos de golpe. Y de loco. Cuidado porque el escudo de arriba está jodido. De hecho, lo voy a eliminar en breve. Lo voy a eliminar. Espera. Vale, placa. De loco. La mina... Vale, mira. Bueno, espérate. De hecho, voy a esperar un poquito. Vale, le damos, le damos. Voy a esperar porque lo van a matar al fin y al cabo. Una mina sí que me rentaría, por ejemplo, ahí. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, podría haber puesto doble escudo. Seres gilipollas. Podría haberlo puesto delante y ya, tío. Las minas que he puesto tan atrasadas son una tontería enorme. De hecho, las voy a eliminar, tío. De hecho, no me sirven de nada. Tengo que hacer así. Y voy a hacer así. Vale. Nah, es fácil, bro. No sé cómo he perdido antes esta mierda. He empezado como el culo y ya no ha habido manera de remontarlo. Pero bueno. Vamos a poner eso, por ejemplo. ¿Te imaginas que ahora me callan la boca y me revientan? No creo, no creo. Esperemos que no... Doble escudo, yaito, chaval. Doble escudo y minas. ¿Estas qué pasas? Nah, es imposible. Ya no pasa nada. Vale, minas. Bien. De chill. Queda la última oleada de zombies. Vale. Que no tardará mucho. Veamos, 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 veamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pongo, tío? Le meto un bombazo y a tomar por culo. Tengo 500, pero no sé en qué emplearlo. Bro, una mina ahí, por ejemplo. Claro, es que la defensa ya es buena de por sí. Como mucho, pues puedo hacer así y así, ¿no? Puedo hacer así y poner otra ahora. Pero ¿de qué sirve? No de mucho. No de mucho, en verdad. Esta ya ha ganado. Cuidado con la última oleada, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Veamos, 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 veamos. De hecho, esta dispara una, ¿verdad? Pues voy a poner una que dispare dos. Vale. Bien. Esta dispara una, ¿verdad? Pues voy a poner otra que dispare dos. Yo qué sé, bro. Ahí está. ¿En qué fila? Vale, esta dispara una. Pues voy a poner otra que dispare dos. Sí que desaprovechar el money, pero es que me sobra, la verdad. Me sobra, me sobra otro escudo. Otra mina que me iba a salir, pero bueno. Vale, pues ya estaría realmente. Venga, que queda poco queda. La oleada final, tío. Sí, tengo que hacer esto, tío. Tengo que reforzar. Vamos. De hecho, voy a quitar esa, que no tiene cara de mala hostia. Y le vamos a poner otra de cara de mala hostia. Voy a quitar también esta y a chuparla. Vamos, asalto final. Hay que ir reforzar. Vale. Dios, cómo meto. Y me queda solo uno, en verdad, ¿no? Pues ya estaría, bro. Me pongo otra de esas y chetadísimo. Vamos, que no pasa en siete vidas, cabrón. No, he quitado una flor. Bueno, me la pela. Sí, total, ya soy millonario, cabrón. A la mierda. Vale. Y pongo uno ahí y ni siquiera vienen. Nah, Gigi's. Gigi's, bro. Gigi's, mi gente. ¿Y qué dan por pasarte esto? Seguro que no. Un trofeo de mierda, ¿no? ¡Eh! Dan mil de oro. Y me ha costado diez mil. ¿Serán ladrones? Un trofeíño. Increíble. No, pero esto ya no vamos a hacer más cosas de estas. Ni siquiera sabía qué era. Lo que nos vamos a centrar es en pasarnos el juego entero, pero ya continuamos. O sea, entero me refiero a piscina, niebla y tejado. Pero ya continuaremos el próximo día, chavales. El próximo día nos pasamos la piscina entera, que ya llevamos una hora y media jugando. Hoy me he viciado más que ayer al plantas contra zombies de los cojones, ¿vale? Hora de despejarse de tanta pibiceta pija, ¿vale? Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado el segundo capítulo de Plantas contra Zombies. Agradece si dejan un buen like. Y nos vemos, si Dios quiere, en el siguiente capítulo. ¡Un saludo! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!